Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria ¡Nos esperamos! Ustedes saben de sobra Lo que el fútbol significa Nosotros jugamos cada día El partido de nuestras vidas Jueguen con nuestras botas Con la fuerza del obrero Con la calidad del cafetero Y la humildad del doble barrendero Nuestro país despierta Con un sueño que no descansa 45 millones de albas y 8 jugando en la cancha Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Nos esperamos como nuestros campesinos Nunca, nunca se ven por vencidos ¡Jolecios! ¡Gracias!